Como probablemente ya te habrás dado cuenta, el éxito en una empresa, en un emprendimiento, muchas veces no depende de tu capacidad técnica. En mi experiencia como consultor organizacional con más de 20 años, ayudando a muchas empresas y empresarios a dirigir los destinos de sus organizaciones, me he dado cuenta que no solamente es lo que aprendemos en la escuela, sino que son muchas otras habilidades que uno tiene que desarrollar, que tiene que ver con tu actitud, con manera de enfrentar desafíos, cómo te levantas de los problemas, es decir, factores emocionales que son determinantes a la hora de alcanzar nuestros objetivos. Mi nombre es Manuel Alonso y te invito a que me acompañes en esta maravillosa experiencia para poder definir cuáles son esos factores que probablemente marcarán un antes y un después en tu vida. En esta loca carrera por lograr resultados en un mundo globalizado cada vez más complejo y lleno de retos, realmente creo que lograr encontrar ese equilibrio emocional. Es lo que muchas veces nos permite tomar buenas o malas decisiones. Con mucha frecuencia yo me encuentro con empresas, con amigos empresarios a los cuales yo le pregunto, bueno, ¿cuáles son tus expectativas para este año? Y bueno, yo me encuentro cualquier tipo de respuestas. Desde, no, este año va a ser de grandes retos, vamos a lograr grandes cosas, tenemos grandes expectativas o quizá aquellas personas que son un poco más pesimistas, que tienen un panorama un poco más negro de la situación, que me dice cosas como, mira, yo con que sobreviva es más que suficiente. Y efectivamente nos damos cuenta que frente a las mismas situaciones, los mismos contextos, los mismos entornos, la manera como nosotros respondemos a eso que se nos presenta varía de persona a persona. ¿Pero qué determina esto? ¿Tiene que ver con algún aspecto genético? ¿Será que las personas ya son así? Recuerdo que en una ocasión me decía un amigo, Manuel, es que yo así nací, soy pesimista por naturaleza. Creo que así me hicieron mis papás. Y bueno, la verdad es que cuando nosotros nos ponemos a pensar cuáles son los factores que disparan realmente el pesimismo o el optimismo en unas personas, nos encontramos con opiniones diversas. Pero hay una cosa muy interesante. Hace algunos años, en la Universidad de Exes en Inglaterra, se descubrió que el cerca del 40% de la carga genética que nosotros teníamos era lo que determinaba si nosotros éramos pesimistas u optimistas. ¿Sí? Efectivamente. Lo que dice la ciencia actualmente es que el optimismo y el pesimismo se hereda. Fíjate qué interesante. Y esto creo que puede ser algo muy importante cuando nos damos cuenta y empezamos a reconocer cómo nos enfrentamos a las situaciones a las cuales nos encontramos todos los días. ¿Realmente eres una persona que la enfrenta de una manera positiva, con esperanza, envalentonada y empoderada? ¿O eres más bien una persona que se amilana un poquito, enfrenta las cosas con un poco de timidez, incluso con cierto temor? Bueno, pues la verdad es que eso en muchas ocasiones determina qué tanto éxito o el nivel de fracaso que tú tengas en tu vida. Y las situaciones pueden ser exactamente las mismas, pero la manera como las enfrentamos determina todo lo que sucederá después. Ya Nicolás Maquiavelo nos lo había dicho muy bien en el siglo XV cuando afirmaba contundentemente, la fortuna es el árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad a nosotros mismos. Sí, efectivamente, puede ser que tú tengas una carga genética negativa que te orilla el pesimismo, pero eso no será determinante. Gracias a los estudios actuales de la epigenética nos damos cuenta que incluso podemos remar contra corriente. Podemos ir en contra de nuestra propia carga genética y realmente a través de la voluntad, a través del esfuerzo, a través del tesón, a través de las agallas que nosotros tengamos, podemos sobreponernos incluso a quienes somos nosotros, ponernos por encima de nuestra herencia y realmente poder tomar el control de nuestra vida en nuestras manos. Y eso creo que puede ser muy alentador, darnos cuenta que realmente tenemos una posibilidad de que nuestra vida cambie, de que nuestra vida se transforme. No importa dónde estés, no importa en qué cuna hayas nacido, no importa qué es lo que haya pasado en tu vida, no importa lo bien o lo mal que te ha ido en los negocios, podemos empezar a partir de ahora de cero con una nueva actitud y realmente empezar a enderezar el rumbo de nuestra vida y nuestros sueños para alcanzar todos esos objetivos que realmente queremos. No podemos hacer nada por el entorno, ¿verdad? Hay cosas en la vida que no controlamos definitivamente. No controlamos la economía global, no controlamos los mercados, no controlamos la situación política. Hay muchas cosas que escapan a nuestro control, pero lo importante no es cómo se presenten las vicisitudes del medio ambiente. Lo más importante, amigo, amiga, es cómo tú puedes salir adelante a pesar de los desafíos. Porque estarás de acuerdo conmigo, que con buen viento, pues cualquier es marinero, ¿verdad? Pero creo que los grandes marineros realmente se notan en las tempestades y vivimos en mundos turbulentos, mundos inciertos, mundos en los que los mercados están duplicando en cada momento, mundos en los cuales tu competencia ya está originándose en algún lugar del mundo y tú tienes que ser mucho más agresivo y capaz si quieres realmente vivir en este mundo cambiante y jugar las grandes ligas. Así que fíjate qué interesante es todo esto, porque definitivamente nuestra genética nos predispone realmente al pesimismo, al optimismo. Y quiero citar aquí a un gran investigador, Richard Davison, el profesor de psiquiatría y psicología de la Universidad de Wisconsin, que realizó un estudio muy interesante analizando las zonas cerebrales que determinaban el pesimismo y el optimismo. Y él se dio cuenta a través de muchos estudios que aquellas personas que realmente estaban más orientadas hacia el pesimismo, a ver las situaciones negativas de la vida, eran personas que tenían una actividad mucho más marcada en la zona prefrontal derecha. Contrarias a aquellas personas que tenían más gozo por la vida, que tenían a ver las cosas de una manera más pesimista, esas personas tenían mucha mayor actividad en la zona prefrontal izquierda. Esta fue la primera vez que realmente empezamos a darnos cuenta de cuál era el origen o dónde se registraba realmente la actividad cerebral cuando hablábamos de pesimismo u optimismo. Así que yo te pregunto, amigo mío, ¿hacia dónde tiende tu temperamento? ¿Eres más una persona pesimista u optimista? Si eres una persona donde predomina tu zona prefrontal derecha, seguramente serás una persona que tenga sentimientos de inseguridad y desconfianza ante lo nuevo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado de repente que te sientes así? Y frente a una situación novedosa, una situación diferente, sientes desconfianza y a lo mejor lo registras en alguna parte de tu cuerpo. Me gustaría que lo sintieras y te dieras cuenta. O sea, ¿dónde se registra realmente la inseguridad? En el estómago. Hay gente que lo siente realmente en los hombros o tal vez lo sientas como un ligero escosor o hormigueo sobre la piel, pero así resulta. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiende más a ese pesimismo, tal vez enfrente de los problemas con angustia, enfrente de los problemas con ansiedad, con miedo o incluso con ira. Hay personas que frente a esas situaciones diferentes se enojan. Hay personas que sienten ira y entonces como que al perder el control de lo que está sucediendo, pues entonces también pierden el control de sus emociones. Si eres una persona con mayor actividad en la zona prefrontal derecha, tal vez seas una persona que tengas tendencia a enfocarte en las cosas que puedan salir mal y las consecuencias de fracasar. ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Te ha pasado que frente a una situación así, tal vez estés pensando en todo aquello que pueda salir mal y si pasa esto y si pasa lo otro y qué tal que sucede y qué tal que nos acaba la plata y qué tal que no hay ventas y qué tal? ¿Sí? Y entonces empiezas realmente a llenarte la cabeza de cosas que no han pasado, pero que definitivamente te empiezan a llenar de miedo, angustia y muchas veces en ocasiones ira. ¿Bien? Si eres una persona con tendencia a trabajar más con tu zona prefrontal derecha, tal vez, tal vez ante las cosas que no conoces, sientes inseguridad. Si vas, por ejemplo, a una fiesta, a una reunión de negocios, a un coworking que ahora están tan tan de moda y de pronto dices cosas como es que yo no conozco a nadie, es que de qué voy a hablar. Y entonces te das cuenta que el hecho de no conocer a las personas, no conocer los contextos, las situaciones, pues también te llena de miedo e inseguridad. Y una persona con miedo e inseguridad será una persona que no será capaz de enfrentarse a esa situación. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues, pues te encierras en ti mismo y se te van las oportunidades. ¿Te ha pasado? Si eres una persona con una tendencia más marcada a trabajar con tu zona prefrontal derecha, tal vez, tal vez seas alguien que tengas tendencia a la preocupación, al desánimo o incluso puedas ser una persona que tenga miedo a los fallos, a los tropiezos y que seas hasta un tanto cruel contigo mismo. ¿Sí? ¿Eres así? Bueno, a mí me ha pasado en una época de mi vida y yo me sentía realmente muy temeroso ante las cosas nuevas. Yo venía del mundo empresarial, yo era una persona que se dediquaba a las empresas, bueno, pero como empleado. Entonces yo trabajaba como gerente de operaciones en una gran empresa multinacional y yo me sentía seguro, tenía estatus, tenía dinero, tenía control sobre muchas cosas en mi vida. Y dar el brinco hacia el mundo del emprendimiento era algo que me causaba muchísima ansiedad. Y la gente, obviamente, pues tampoco me ayudaba mucho. Me decía cosas como, estás loco, vas a dejar lo más por lo menos, más vale malo conocido, qué bueno por conocer y a lo mejor a ti te pasa. De pronto que esos mensajes de personas que obviamente ven en la seguridad algo muy importante, de pronto ven que tu emprendimiento o tu empresa, pues es realmente una locura. Pero todos aquellos que estamos dispuestos a ir por más, también sabemos que la arriesgada es una parte importante. Y al principio me daba miedo. Pero ¿qué pasó? Que al cabo del tiempo encontré cierto placer al darme cuenta que en la incertidumbre podía crecer, podía hacer más. Y yo creo que esa es la diferencia radical que existe entre una persona que busca la seguridad de un empleo o una persona que le entusiasma la incertidumbre de un emprendimiento. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, es tu zona prefrontal izquierda la que predomina? Si tú eres una persona cuya zona prefrontal izquierda predomina en tu forma de pensar, tal vez seas una persona, ¿ven? Que tengas cierta sensación de hacer frente de manera eficaz a los retos. Si es una persona que te sientas segura, capacitada, que frente a un reto tú lo mires a los ojos y digas, adelante, ¿verdad? Hay gente que no, hay gente que le tiene miedo, hay gente que lo evita. Pero una persona con la zona prefrontal izquierda bien desarrollada, lo que hace es lo encara con valor. Si tú eres una persona con la zona prefrontal izquierda bien desarrollada, tal vez, tal vez seas alguien que te sientes alegre y motivado la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Pues porque las cosas van caminando y si no están caminando, caminarán, ¿verdad? Eres alguien que no ve las situaciones negativas como el fin de la historia, sino como solamente un bache por el cual tú estás pasando. Así que no permites que ciertos tropiezos opaquen tu alegría y gozo por la vida. Si eres una persona cuya zona prefrontal izquierda es la manera como tú generalmente piensas, tal vez seas alguien que te enfocas más en lo que puede salir bien que en lo que puede salir mal. La verdad, amigo mío, es que en el emprendimiento, en las organizaciones, en las empresas, todo en la vida tiene esas dos partes. Si tú escuchas cualquier historia de éxito, te vas a dar cuenta que no todo ha sido miel sobre hojuelas, que no todo ha sido bonito, que ha habido baches, que ha habido deudas, que ha habido quiebres, que ha habido incertidumbre, que ha habido miedo. ¿Por qué? Pues porque la vida está así, está llena de contrastes. Pero la diferencia no existe en cuántas cosas positivas te hayan pasado o cuántas cosas negativas te hayan pasado. La diferencia radical existe en donde está tu enfoque la mayor parte del tiempo. Piensas más en lo que puede salir bien o en lo que puede salir mal. Y esa es toda la diferencia. Aquellas personas cuya zona prefrontal izquierda es la que predomina y se enfocan más en las cosas que pueden salir bien, ya te imaginarás, son mucho más positivas, son mucho más capaces, sienten mucha más energía, se levanta más temprano, se acuesta más tarde. ¿Por qué? Porque saben definitivamente que si bien hay cosas negativas, estas no serán suficientes como para opacar las positivas. Si tu zona prefrontal izquierda es la que predomina, tal vez seas una persona que ante los cambios te sientas motivado, te sientas animado. ¿Por qué? Porque te gusta aprender, te gusta progresar, te gusta cambiar, te gusta que las cosas te reten. Así que lo buscas, lo promueves, es más, lo provocas, ¿verdad? Y hay personas que, por ejemplo, cuando las cosas ya parece que están tranquilas, calmadas, ya están pensando en algo más, ya están pensando en innovar algo, están pensando en cambiar algo, en emprender otra cosa. ¿Por qué? Pues porque los cambios nos hacen sentir animados, vivos, contentos, motivados. Si la zona prefrontal izquierda es la que predomina en tu vida, tal vez seas una persona que tiendas a ver el lado positivo de todo. Le llamamos reencuadrar en programación neurolingüística, ¿bien? Aquella persona que frente a algo negativo, inmediatamente le damos la vuelta y alquímicamente lo transformamos en positivo. ¿Eres alguien así? ¿Sí? Finalmente, amigo mío, creo que no hay una cosa que sea completamente negativa, como decían los antiguos herméticos, ni todo lo bueno es tan bueno, ni todo lo malo es tan malo. El arte, el arte consiste en poder encontrar esos aprendizajes, esas cosas positivas dentro de aquellas cosas que aparentemente están mal. Como el gran Napoleón Gil decía en su maravilloso libro, Piensa y Hágase Rico, cada fracaso y cada angustia lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Y ahí está el alquimista, ahí está la persona que piensa positivo, sacando realmente las cosas positivas de aquello donde aparentemente todo estaba perdido. Si tú eres una persona cuya preferencia extiende más hacia la zona prefrontal izquierda, tal vez sea una persona que te gusta hacer planes, proyectos, cuya mente está en el futuro pensando en lo que puede hacer. No piensas en los bloqueos, no piensas en lo que puede salir mal, sino que piensas en todas aquellas cosas que puedes crear, que puedes transformar para traer más riqueza y prosperidad a tu vida. No te quedas sentado, no te conformas, no te duermes en tus laureles, estás constantemente buscando algo más y eso es lo que distingue a ese tipo de personas. Bueno, haciendo un balance, amigo mío, creo que no, no hay personas que sean completamente prefrontales izquierdas ni personas que sean 100% prefrontales derechas. Creo que somos una ligera mezcla de ambas cosas. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta hacia dónde tiende nuestro pensamiento habitual, hacia dónde fluye normalmente nuestro pensamiento. Y trata de ubicarte a ti mismo, a ti misma y pensar frente a esas situaciones que se me presentan distintas, agobiantes, estresantes, cómo las enfrento, cómo las encaro, tiendo más a lo positivo o tiendo más a lo negativo. Busco más pretextos o busco más razones para hacer las cosas. Me siento más motivado y alegre la mayor parte del tiempo o me siento más temeroso y angustiado la mayor parte del tiempo y te vas dando cuenta. Y creo que ese es un punto muy importante, aprender a conocernos. Si no aprendes a conocerte, amigo mío, cómo vas a poder superarte a ti mismo. Y creo que esa es la clave en muchas de las cosas que nosotros hagamos. Finalmente, tú no llegarás más lejos de lo que te permiten tus propios bloqueos internos, de lo que te permiten tus propios límites. Cuando te das cuenta que realmente el trabajo es interno, cuando te das cuenta que realmente los límites que tienes que derribar no están allá afuera, sino que están aquí adentro, es entonces donde realmente empieza el crecimiento. Y creo que todos podemos hacer algo, como dice la epigenética, a pesar de nuestra carga genética, podemos transformarnos y elevarnos. Y esa es la parte importante. Quiero citar aquí al padre de la psicología contemporánea, a William James. William James en alguna ocasión dijo una frase muy importante. Él decía, cada uno de nosotros con nuestra conducta, con nuestra manera de comportarnos, podemos cambiar la forma en que nos sentimos. William James llegó a un descubrimiento muy interesante. Él se dio cuenta que nuestros procesos mentales afectaban nuestra fisiología, afectaban la manera como nos sentíamos. Una persona que tiende a pensar negativo, obviamente, si te das cuenta, tiende a sentirse mal. Es así. Los pensamientos negativos llevan aparejados sensaciones negativas. Pero William James también decía que si nosotros cambiamos la manera como pensamos el rumbo de nuestros pensamientos, de la misma manera también cambiaremos la forma como nosotros nos sentíamos. Si empezamos a llenar nuestra mente de mensajes esperanzadores, de mensajes positivos, de mensajes capacitadores, gradualmente te vas a dar cuenta cómo la energía vuelve a llegar a tu cuerpo. Y esa es la clave. Porque piensa por un momento, ¿dónde realmente está la mayor probabilidad de que tengas éxito? ¿Pensando positivo o pensando negativo? Es obvio, ¿verdad? Obvio. El pensamiento positivo siempre te dará la energía, la creatividad, la capacidad de pensar cosas distintas para poder alcanzar las metas que tú tienes. Así que, cuando cambias tu cara, cuando aprendemos a gestionar nuestra cara, también aprendemos a gestionar nuestras emociones. Y eso fue un gran descubrimiento que hizo William James. Él se dio cuenta que si bien los procesos mentales afectaban la fisiología, también se dio cuenta que pasaba exactamente al revés. cuando cambiamos nuestra fisiología, alteramos nuestros procesos mentales. ¿Qué pasa cuando yo sonrío? ¿Qué pasa cuando yo levanto mi cuerpo? ¿Qué pasa cuando yo pongo mis hombros un poco más atrás? ¿Qué pasa cuando yo me empodero, adopto posturas de poder? Inmediatamente empieza a cambiar la química de mi cerebro. Drogas endógenas empiezan a fluir. Me pongo en un estado de mucho mayor poder. Automáticamente, amigo mío, yo me predispongo para hacer las cosas, no para evitar que sucedan. Así que, cambia tu fisiología y te vas a dar cuenta cómo gradualmente vas a empezar a gestionar adecuadamente y de manera proactiva esas emociones que no te permiten salir adelante. Y así es. Así es. Fíjate qué interesante, porque los estudios que realmente llevaron a los grandes neurólogos y neurofisiólogos, como el Dr. Davison, demostraron que cuando tú vives experiencias agradables, estarás estimulando la región prefrontal izquierda. Fíjate qué importante es esto. El hecho, el simple hecho de vivir experiencias agradables, activa tu zona prefrontal izquierda. Y mientras más actives tu zona prefrontal izquierda, se convertirá en una estrategia más poderosa para enfrentar las situaciones de todos los días. Por lo tanto, algunos consejos importantes que yo personalmente te recomiendo. Número uno, busca personas que te animen, que te inspiren, que te den una palmada por la espalda, que te digan que sí se puede. Evita de todas las maneras posibles a aquellas personas que te quieran robar tus sueños, que te metan miedo, que no te inviten a actuar. Aléjate de ellas. Mientras más recibas mensajes positivos, más se forzará la zona prefrontal izquierda y se volverá una característica tuya. Procura siempre ver el lado positivo de las cosas. Y esa es una estrategia de pensamiento. Eso es algo que tú tienes que hacer a propósito. Si tú eres una persona negativa, una persona que tiende más al pesimismo, te costará más trabajo realizar esta acción. Pero tienes que esforzarte. Recuerda, muchas veces tenemos que remar contra corriente, ir en contra de quiénes somos nosotros. Pero esa es la clave. Cuando yo me forzo a ver el lado positivo de las cosas, estoy forzando a mi cerebro literalmente a que trabaje en ciertas zonas que normalmente no trabajarían. Y eso me ayuda a pensar con mucho mayor claridad. Otro consejo importante. Ante una eventualidad, siempre piensa en las ganancias, no pienses en las pérdidas. Oye, pero ¿qué puedo aprender de todo esto? Esa es la clave, ¿verdad? Como decía Napoleón Gil, busca la semilla de la fortuna dentro de cada desgracia. Busca el aprendizaje. Busca las cosas distintas. Busca las cosas que realmente te ayuden a crecer y salir adelante a pesar de lo que pareciera que está absolutamente todo perdido. Oye, pero perdí toda mi plata. ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles son las experiencias que ganaste? ¿De qué te sirvió? ¿De qué te valió? ¿Qué conseguiste? Y te vas a dar cuenta que nunca, nunca, un fracaso es total y absoluto. Siempre trae, por lo general, una bendición disfrazada. Así que el secreto consiste en eso. Otro consejo muy importante que quiero ofrecerte es procura que tu mente fluya hacia las alternativas y no solamente a los bloqueos. Y es un switch que tiene que hacer tu cerebro. Es una forma de pensar. Frente a un bloqueo, inmediatamente mi cerebro ya está pensando cuál es la solución. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué camino busco? ¿Abro esta puerta? ¿Abro esta puerta? ¿O abro esta ventana? ¿O tomo una pared? ¿O qué tengo que hacer? ¿Verdad? Pero mi cerebro ya no se queda estancado, ya no se queda parado, ya no se queda cruzado de brazos y empieza a buscar alternativas. Así que antes de pensar en un pretexto, busca una solución. Antes de pensar en un bloqueo, busca una alternativa. Antes de que te quejes de algo, busca una propuesta. Y te vas a dar cuenta que tu cerebro va a empezar a trabajar distinto y eso va a empezar a formar parte de una manera distinta de pensar. Y cuando tú cambias tu mente, cambia también tu vida. Y recuerda, mientras más utilicemos nuestra zona prefrontal izquierda, obviamente nuestras estrategias cerebrales serán mucho más creativas. Mucho más capaces. Para el cerebro hay una máxima muy importante. Recuérdalo muy bien. Piensa que para el cerebro, aquello que no se usa, se pierde. Si no forzamos a nuestro cerebro a pensar de manera positiva, llegará un momento en que ni se acuerde cómo es que hay que hacerlo. Así que tenemos, como te decía, remar en contra muchas veces de nosotros mismos. Pero tenemos que recuperar ese poder que ya tenemos, que está a nuestro alcance. ¿Ven? Y es cómo realmente nosotros podemos sobreponernos a quienes somos. Y esa es la gran, la gran enseñanza realmente que nosotros tenemos que llevarnos de todo esto. El doctor Davidson también nos hablaba de que hay seis perfiles emocionales que nosotros tenemos que desarrollar para enfrentar realmente el éxito en cualquier ámbito de nuestra vida. Yo al principio hablé del éxito empresarial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo veo generalmente en muchas empresas, empresarios, personas que se dedican al alto desempeño organizacional. Pero realmente, si lo vemos a un nivel macro como ese o micro, también de ello depende muchísimo el éxito que tú tengas en tu vida. Y esos seis perfiles emocionales, claro que los podemos desarrollar. Vamos a ver el número uno, rapidito. Número uno. Primer perfil emocional del doctor Davidson dice resiliencia. Has escuchado esa palabra, se ha puesto muy de modo últimamente, ¿verdad? Y la resiliencia no es otra cosa más que la capacidad de mantener el ánimo, de recuperarse en medio de las adversidades, de salir adelante a pesar de las derrotas. Es la capacidad que tenemos para superar una crisis, para levantarnos de un fracaso, de un divorcio, para levantarnos de cualquier situación crítica en nuestra vida. Esa resiliencia, que realmente es un término de la ingeniería, parte de eso. La capacidad que tiene un material, hablando de ingeniería, de recuperarse cuando una fuerza ante él ha sido aplicada. Así que la vida te va a golpear, la vida te va a poner a prueba, la vida te va a doblar, la vida te va a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque así es la vida. Pero lo importante es tu capacidad de resiliencia. ¿Cómo sales renovado, reconstituido a pesar de esas situaciones difíciles? Primer perfil emocional de Davidson, recuérdalo muy bien, resiliencia. Segundo perfil emocional, se llama atención. Y la atención es la capacidad de enfocarnos en nuestras metas, persistir al alcanzarlas y evitar distracciones que nos aparten del camino. Y muchas veces hemos escuchado que lo que realmente determina el éxito o el fracaso frente a cualquier situación es nuestra capacidad de enfoque. Ya me lo decía un maestro y me lo habrás escuchado decir en algunas otras ocasiones. Tú no vas a tener nada de lo que tú quieras. Solamente vas a tener todo aquello en lo que tú puedas enfocar. Así que donde esté tu atención, estará tu enfoque. Y donde esté tu enfoque, estará tu energía. Piensa en lo que quieres, no en lo que no quieres. Piensa en soluciones, no pienses en problemas. Piensa en cómo sí, no en cómo no. ¿Verdad? Cuando piensas en triunfos, te empoderas. Cuando piensas en fracasos, se te da toda la energía. Así que enfoca tu atención en aquello en lo que realmente quieres que forme parte de tu experiencia física. Segundo consejo importante, segunda competencia importante, segundo perfil emocional de Davidson. Vamos con el tercero. El tercero se llama autogobierno. Que tiene que ver mucho con los primeros componentes de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Que en 1995 nos asombró a todos con su maravilloso libro, La inteligencia emocional. Y el autogobierno es la capacidad de conocernos a nosotros mismos. De entendernos. Y de además sacar el mayor provecho de quienes somos nosotros. Conocer las emociones. Conocer cuando estamos enojados. Conocer lo que nos preocupa. Conocer nuestros propios límites personales. Lo que sí podemos y lo que no podemos hacer. Los estudios que nos faltan. Las habilidades que tenemos que desarrollar. Cuando una persona se conoce a sí misma, tiene mucho mayor capacidad de autogestionarse. Porque entonces tomarás mucho mejores decisiones. Y si me falta una habilidad, pues la adquiero. Si me falta un conocimiento, pues lo aprendo. Si hay algo que definitivamente no está en mis capacidades físicas, pues ni lo intento. ¿Verdad? Pero entonces soy una persona que toma mucho mejores decisiones. Es fundamental. Como diría el gran filósofo armenio George Ivanovich Kurdjieff. Sin autoconocimiento. Y si no se entiende el funcionamiento de este, el ser humano no puede gobernarse a sí mismo. Siempre será un esclavo. Siguiente perfil emocional de Davison. Se llama agudeza sensorial. Y es la habilidad de captar señales emocionales, a veces sutiles, que emiten nuestros semejantes. Algo que nos da la posibilidad de ser empáticos. De podernos comunicar con el mundo emocional de otra persona. En este mundo que actualmente está tendiendo más hacia las personas y menos hacia el maquinismo, nos damos cuenta que la creación de redes, la creación, el network que tú estás formando, la conexión que tú tengas con personas que van a ser fundamentales en tu vida, se vuelve una competencia muy importante. Esa capacidad de darme cuenta de las emociones de los demás. Cómo yo puedo gestionar incluso sus propias emociones a través de lo que les digo, a través de lo que hago, a través de cómo los trato. Y cuando yo reconozco esas señales emocionales y adapto mi conducta a poder conectar con esas emociones, voy a generar una mucho mayor relación, una mucho mayor conexión. Y eso siempre será bueno para ti, para tu felicidad y para tus negocios. Siguiente perfil emocional de Davison se llama adaptación al entorno. Muy bien. Ya lo decía Charles Darwin hace mucho tiempo, ¿verdad? En su teoría de la evolución de las especies. En este mundo sobrevive no el más fuerte, ni el más rápido, ni el más feroz, sino el que mejor se adapta al entorno. Esa maleabilidad, esa capacidad de adaptarnos a los entornos que están constantemente cambiando, se vuelve una de las competencias más importantes actualmente. La razón es muy simple. El mundo está cambiando a pasos agigantados. Es más, mientras estoy diciendo esto, ya cambió. Y si tú no eres capaz de responder efectivamente y adaptarte a esas situaciones, amigo, te quedas fuera, te quedas atrás. Así que entender las reglas que rigen en un mundo globalizado, en un mundo económico, en un mundo comercial, y adaptar nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestra manera de dirigirnos, marca la gran diferencia. Adaptabilidad. Adaptación al entorno. Y vamos a ver el siguiente. El siguiente perfil emocional de Davidson, y se llama estabilidad en las emociones positivas. Sí, la estabilidad que yo debo desarrollar, para que independientemente del temporal, independientemente de la tempestad, independientemente de los problemas que se apresente, independientemente de que si tengo o no tengo para la nómina de mis empleados, independientemente de todas las situaciones conflictivas a las que yo me puedo enfrentar, aún así prevalece mi estado positivo, prevalece mi esperanza, prevalece mi ánimo, prevalece mi fuerza, permanece mis ganas de seguir adelante, sin importar lo que venga. Y eso, y eso creo que se convierte en la cereza arriba de la torta, y nos indica claramente que para triunfar, lo único que se necesita son agallas, fuerza, ganas de que las cosas sean diferentes. ¿Lo podemos hacer? Definitivamente. La ciencia lo ha comprobado. ¿Lo queremos hacer? ¡Ah! Esa es una pregunta que solamente tú tienes que responder. Pero está en tus manos, en mis manos, en las manos de cualquier persona que realmente pueda hacer de su vida algo diferente. Te invito a que sí sea. Soy Manuel Alonso. Éxito cuántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!